En Afganistán, tras meses de estancamiento, los dos candidatos presidenciales, Abdullah Abdullah y Ashraf Ghani, han firmado un acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional. A lo largo del día, la comisión electoral anunciará el resultado de la ronda final de las elecciones presidenciales. Se espera que Ashraf Ghani, antropólogo de 65 años, a quien los resultados preliminares daban como vencedor, sea declarado nuevo presidente afgano para suceder a Amit Karzai, que ha gobernado el país desde 2001. Abdullah Abdullah, exministro de Exteriores, debería ser designado jefe del Ejecutivo. Tras la segunda vuelta del 14 de junio, el candidato Abdullah rechazó por fraude el resultado preliminar de los comicios. Tras el análisis de las papeletas, se reconoció que hubo irregularidades y se anuló el 16% de los votos. El acuerdo para crear un gobierno de unidad nacional debería poner fin al atolladero en el que se encuentra el país.